La diputada Selene Vázquez Alatorre demandó que se le dé un trato digno en prisión al exfundador de los autodefensas, José Manuel Mireles Valverde, ya que recriminó desde la detención se violaron sus derechos. Desde la misma detención que ya se han mostrado las fotografías que no son mentira, que les taparon los ojos, que le violentaron sus derechos, que estaba comiéndose una pata de pollo y le dijeron en la lectura de la acusación, dicen que traía un arma corta y un rifle cruzado, un cuerno de chivo o algo así, y pues el señor estaba comiendo. Aceptó el doctor Mireles si contaba con gente armada, pero eran personas que estaban autorizadas a portar un arma. Y sí, sí tenía gente armada, gente que por cierto ha sido autorizada, él mismo lo dijo por el propio comisionado, que aquí es donde me pongo a dudar, cuando un comisionado autoriza guardaespaldas o escoltas, ¿quién da la autorización real? Pues debe ser la Secretaría de Seguridad Pública del Estado o la Secretaría de Seguridad Federal. Recordó que la lucha de las autodefensas no era en contra del Estado mexicano, sino en contra de la delincuencia, y ahora la autoridad ha tomado el tema personal contra los luchadores sociales a quienes les han imputado diversos delitos. Yo les decía, espérense, porque la verdad es que el Estado mexicano les ha estado auspiciando esta guerra a los autodefensas, los han acompañado, yo te aseguro que les han dado armas y les han dado dinero. La legisladora independiente refirió la presión social a nivel internacional con manifestaciones en México, Estados Unidos, Canadá y Bélgica, entre otras partes del mundo no se callará. Pese a todos los que han defendido a Mireles, los han tratado de desprestigiar con acusaciones, hostigamientos, videos o fotos truqueadas. Con información de Felipe Bárcenas, Informa Cuasar TV.